Los capítulos de su historia son más emocionantes a medida que avanzan. Comenzó desde los 12. Y lo despidieron a los 17 sin pensar en el fenómeno que ya habían descubierto. Y gracias a ustedes por todo el cariño que mandó. Aunque tal vez no sabías que hubo un hombre que acompañó a Ricky y fue el responsable de este éxito. Y también de este otro. Pasón por la que le dijeron que María sería su ruina. Sin pensar que él lo volvería un hit mundial. A pedido de muchas, esta es la línea de tiempo de Ricky Martin. 1971 Oficialmente es Enrique José Martín Morales. Para las cámaras es Ricky. Para sus amigos, Kiki. Y para sus seguidores, el gran sex symbol. Incluso cuando llevaba melena y unos estilismos de los más cuestionables. El boricua debe estar más acostumbrado a gustar a todos. Aunque nunca le hemos visto tan guapo como desde que decidió salir del armario. ¿Será la madurez? ¿Será la serenidad de no tener que ir escondiéndose? No lo sabemos. Pero el cantante ha tocado techo. Y por lo que parece, no tiene previsto bajar. Ser el centro de la atención lo trae desde el vientre. Yo desde que yo me acuerdo, a mí me gusta estar, ser el centro de la atención. Sí, Ricky Martin nació un 24 de diciembre de 1971 en San Juan, Puerto Rico. Justo cuando la gran mayoría de hogares se preparaban para celebrar la llegada del Salvador. Su padre es el psicólogo Enrique Martín Negroni y su madre la contadora pública Nereida Morales. Ambos se separaron cuando el artista tenía apenas dos años. Una situación que jamás hizo mella en su formación personal, pues siempre los tuvo ambos. Entonces para mí lo normal era que mi papá viviera en una casa y que mi mamá viviera en otra casa. Tengo que confirmar que mi relación con mi padre y con mi madre siempre fue maravillosa. Desde muy pequeño tenía esas ansias por hacer que el mundo lo mirara. Parecía que había nacido un narcisista en potencia, pero no. Era justo ese talento inigualable el que desde adentro lo empujaba a expresarse. Durante una entrevista con Univision explica ese momento en que una cuchara de madera fungía como micrófono en su familia una multitud. Yo me iba en casa de mi abuelo, me iba a la cocina y agarraba una cuchara y empezaba a cantar. Mis tíos y mis primos, ellos se sentaban en el balcón y yo ahí estaba cantando. Así empezó su carrera artística a muy temprana edad como modelo infantil, en coros religiosos y hasta participar en varios comerciales de televisión como la cadena Burger King. Y pues tuve mucha suerte porque yo en cuestión de dos años hice muchos comerciales de televisión. Burger King lo prefié. Orange Cross es irresistible porque tiene tanto sabor a naranja. Usted compra Crest porque los nenes tienen muchas caries. Al contrario, para ayudar a que no las tengan. Las personas con las que trabajó siempre lo recuerdan como un niño soñador y demasiado disciplinado. Y es justamente esa fórmula la que finalmente convence a sus padres para que lo apoye en absolutamente todos sus sueños. Incluso el casting del grupo del momento, Menudo. En ese entonces, una vitrina al éxito. Yo le decía, papá, hay audiciones para entrar a menudo tal día, tal fecha, me tienes que llevar. En 1984, a los 12 años, es cuando Ricky finalmente forma parte de Menudo. Quizás te estés preguntando, bueno, eso ya lo sabía. ¿Qué más sucedió? Pues que el ahora famosísimo cantante fue rechazado en tres ocasiones por ser demasiado bajito. ¿Pero te imaginas lo que hubiese pasado si el boricua se daba por vencido? Entré a menudo luego de hacer tres audiciones y ser rechazado tres veces. Porque yo tenía 12 años y parecía de 9. Ellos vieron las ganas. La verdad es que Ricky en vez de 12 parecía de 9. Si no miren la gran diferencia entre sus compañeros. Sin embargo, su tamaño no lo amilanó y se convirtió nuevamente en el centro de la atención de varios comerciales con el grupo. ¡Mira, Percy, el mundo! Y es que pasó a robar suspiros incluso a la gran entrevistadora Ofra Winfrey. Y de hacer un himno cada una de sus interpretaciones como rayo de luna. Y es como un cuento de hadas. Era lo mejor. Oh, tú. Solamente tú. Tú me gustas mucho. Sí. Estamos claro que menudo fue un fenómeno que incluso llegó a tener su propio jet privado para poder desplazarse. Estas giras apretadas lo distanciaron de sus padres y también de su abuela. Aunque uno de esos beneficios es que puedes pedir que aterricen cerca de tu casa para ir a saludarla. Cansado de una vida agitada, a los 17 años se retira de menudo. Y al año siguiente viaja solo a Nueva York con todos sus ahorros. ¿Cómo un niño pudo lograr todo esto? Pues en realidad fueron sus padres quienes congelaron sus cuentas bancarias mientras él trabajaba y solo podía gastar 200 dólares al mes. Esto ayudó a no despilfarrar sus ingresos y poder vivir cómodamente en la Gran Manzana mientras estudiaba canto e interpretación. Todo esto pues me vino muy bien. Yo no me puedo quejar porque la verdad que profesionalmente hablando logramos cosas maravillosas. Como dato, ¿sabes por qué en vez de decir Kike Martin terminó siendo Ricky Martin? Pues todo fue por Filipinas. Y es que allá Kike o Kiki significaba el órgano sexual femenino. Ajá, así como lo escuchas. A los Enrique le dicen Kike o Kiki. Y en Filipinas Kike y Kiki es el órgano sexual de la mujer. Entonces yo no me podía llamar Kike. 1990 Durante su estancia en menudo, debutó en la conocida telenovela argentina llamada Por Siempre Amigos. Esto le permitió desarrollar ciertas habilidades para la actuación y sirvió para que la popular actriz Angélica Valle convenciera a su abuela en contratarlo para el papel desenfadado de la obra teatral Mamá Ama el Rock. Viene a México, no tenía trabajo alguno y entonces lo metimos en Mamá Ama el Rock y de ahí se fue a los cuernos de la luna. Luego la buena racha le seguiría con alcanzar una estrella 2 de 1991. Y así mientras Ricky intentaba consolidarse en la actuación, apareció la oportunidad de reactivar su carrera como cantante. Pero ahora en solitario. Fue Sasha Sokol, su amiga Extin Biricha, quien va cerca a Sony. Me gustaría presentarte a Marcos Maynard y a Manolo Calderón porque yo creo que Sony podría ser una compañía. Y lo presenté con Manolo y firmó. Y grabamos un dueto en mi disco. Escuchar todo esto hace difícil pensar que el boricua tenía problemas económicos. Sin embargo, no era así. Ricky tenía que tomar el metro y vivía en un pequeño departamento prestado donde había un póster de Marilyn Monroe y un colchón. Que recuerdo que se compró un carro compacto para poderse mover. Un show verdaderamente. El coche se iba desarmando mientras íbamos caminando. Llegábamos a una casita, a un departamentito que le prestaban además. Como dato, ¿sabías que Ricky Martin tiene su propio personaje en Los Simpsons? Sí, esta creación llevada a cabo por los artistas venezolanos Nelson e Isaac Tiapa produjo confusión ya que muchos medios creyeron que el cantante había participado en un capítulo de Los Simpsons. Pero no. En realidad, estos artistas eran fanáticos suyos y del dibujo animado. ¿Qué mejor representación? 1991. El 26 de noviembre lanza al mercado su álbum debut homónimo de estudio, el cual fue producido por el compositor y productor musical español Mariano Pérez Bautista. De este disco se desprenden tres temas en los que Ricky pone a prueba toda su sabrosura, como Susana, Dime que me quieres y Juego de ajedrez. En cada vez estabas en la sala, Susana, Susana, tiene tu motor, yo soy tu dirección. Dice que me quieres en la intimidad, cada vez que quedamos es igual. La feo ya que ve. Asimismo, llegan las baladas románticas Fuego Contrafuego, escrita por Mariano Pérez y Carlos Gómez, y El Amor de mi Vida. El Amor de mi Vida fue compuesta por Eddie Sierra para su segundo disco Está Todo Bien, pero no despegó hasta que Ricky Martin le puso voz y la convirtió en uno de sus primeros grandes hits del momento. Con este primer álbum, el Boricua alcanzó el puesto número 5 en el Latin Pop Albums de los Estados Unidos y vendió más de 500 mil copias en todo el mundo, siendo certificado por varios países con disco de oro. A lo largo de su carrera, Ricky ha lanzado más de 50 sencillos en español e inglés, superando las 60 millones de copias en el mundo. Esto ha significado una gran popularidad en diversos países que, sin importar su idioma, lo han recibido con gran entusiasmo. En 1993 llega su disco Me Amarás. Gracias a esta exposición y ya siendo considerado el boom del momento, Ricky se traslada a Los Ángeles, California, para integrar el elenco de la serie televisiva General Hospital. Pero, ¿sabías que una cláusula en su contrato le prohibía que se cortara el cabello? Pues sí, en el 96 salta a Broadway participando en el musical Los Miserables, y el año siguiente vuelve al cine dándole voz al protagonista de la película animada Hércules de Disney, en la versión en español. Allí graba también el tema No importa la distancia para la banda sonora del film. Nunca se está tan ocupado para el que quiere hacer bien las cosas, y Ricky lo sabe muy bien. Para este año, y en plena transmisión de los últimos episodios de General Hospital, lanza A Medio Vivir, el primer trabajo de su asociación con K.C. Porter, quien había creado una productora en Los Ángeles dedicadas al crossover de artistas latinos como Ana Gabriel, Luis Miguel o Selena hacia el mercado estadounidense. Allí debutó con la canción homónima que da título al álbum y fue escrita por Franco De Vita. Después de tanto tiempo que ha pasado, te pasa a medio vivir. Pero te contamos que la línea musical de A Medio Vivir ya estaba hecha hace 7 u 8 años atrás, sin embargo Franco la tenía allí olvidada, hasta que le pidieron un tema por el boricua, y decidió que ya era hora de sacarla de ese baúl oscuro donde la guardaba. A Medio Vivir vendió más de 30 millones de copias en el mundo y alcanzó oro y platino en diversos países. Otros temas que se incluyen en el disco son Fuego de Noche, Nieve de Día, Te Extraño, Te Olvido, Te Amo, Pulverás y La Pegajosa María, que fue el número uno en 72 países del mundo. Vuelvas a tu vida, Javito de Noche, Nieve de Día, Desde que te fuiste no me queda más, Es que ya no tengo remedio, Te extraño, te olvido, Solo tú, Solo tú, Volverás. Un, dos, tres, Un pasito pa'lante María, Así es María, La caliente y fría. Y la historia de María tampoco fue fácil, al igual que tiempo de Vals de Chayanne. Un ejecutivo de Sony al escucharla le dijo que esa canción sería la ruina de su carrera artística. Y ya no había marcha atrás. Este es el final de tu carrera, aquí se acabó, Ricky Martí no vuelve a hacer lo mismo. ¿Por María? Porque yo estaba presentando baladas y de momento salgo con María. Felizmente como hombre de retos, Ricky decidió incluirla en el disco donde también funge como coproductor Lam Blake. ¿No te suena a él? Pues es el seudónimo que usa Robi Draco Rosa, ex integrante de Menú. Su amistad no tendría por qué sorprendernos, sin embargo, siempre hubo rumores de que algo se cocinaba entre ellos, y no precisamente una simple amistad. O sea que ese macho siempre ha estado presente de una manera u otra y yo estaré sumamente agradecido por los regalos que él me ha dado en la vida, con, insisto, su poesía, su forma de ver, sus consejos. Si bien el 29 de marzo del 2010, Ricky hizo pública su homosexualidad a través de Twitter, se dice que esta relación entre ambos inició en Menú. En su libro autobiográfico, llamado Yo, relata que desde esa época tenía intimidad tanto con mujeres como con varones. Varones y hembras, según dices en tu libro. No creo en ti desde entonces una confusión. Era un adolescente que tenía una realidad diferente a la que muchos niños estaban teniendo. A diferencia de sus otros compañeros que acusaron al creador de la Big Band, Edgardo Díaz, de malos tratos y tocamientos indebidos, Ricky cuenta que no hubo cosas semejantes con él, y su orientación sexual solo depende de él. Era que mis conflictos venían de mí, según lo que yo escuchaba y lo que yo veía. Pero en ningún momento a mí se me faltó el respeto. 1998. Este fue el año oro para el boricua. Sí, por fin el éxito cumbre llegaría a su vida con Vuelve, del que hasta la fecha ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Al igual que su anterior producción, Franco De Vita le vuelve a dar la canción que da título al álbum. Aunque repetir esa fórmula no solo fue con Franco, también lo es con Robi Draco, que le escribe tres temas fabulosos, y esto sería en La Bomba, Por Arriba, Por Abajo, y la Copa de la Vida. El himno mundialista convirtió a Ricky Martin en una estrella más allá del español. La historia de esta canción comienza en Francia, donde se daba comienzo a la 16ª Copa Mundial de la FIFA, la primera con 32 países disputando el trofeo más deseado por el planeta fútbol. En ese entonces, la federación necesitaba con urgencia una melodía que atrajera a las masas, pues dentro de los que participaban estaba Chile y Brasil. Así, una llamada a un artista latino cambiaría la historia de los himnos mundialeros. El puertorriqueño Ricky Martin sería el elegido. De inmediato y en medio de la grabación de su disco Vuelve, el puertorriqueño llamó a personajes acostumbrados al éxito como Desmond Child, uno de los autores de Crazy The Error Smith, Draco Rosa, La Mente Tras Éxitos de María y Casey Porter, productor de discos que van desde Luis Miguel hasta Bon Jovi. Al menos en el papel, el sonido estaba asegurado. Ricky se dio el lujo de cantar para 80 mil personas en el Estadio Francés y confiesa que estuvo nervioso, pero muy emocionado de ser el primer artista en cantar en ese estadio. Me atrevería a decir que yo fui el primer artista que cantó en el Estadio de Francia. 1999. Ya preparado para comerse el mercado americano, lanza su quinto álbum llamado Ricky Martin, que también sería su primero en debut realizado en inglés. Y como no podía ser de otra forma, el disco revolucionó la industria de la música, vendiendo alrededor de 20 millones de copias en el mundo. Aquí, otra vez, Robbie Draco vuelve a regalarle uno de sus temas más clásicos. Y este sería Living la Vida Loca. Y también se destacan Shake, Your Boom Boom y Bella. La reina de la noche Ella que será Vive la vida loca Múndame Por favor El 14 de noviembre del año 2000, Ricky Martin lanza al mercado su sexto álbum de estudio y segundo álbum en inglés, llamado Song Lauded, donde incluye el sencillo Nobody Wants To Be Lonely, en colaboración con Cristina Aguilera. Tras este despegue tan brutal, Ricky decide darle un alto a su carrera por un tiempo y viaja por todo Estados Unidos en autocaravana y sin lujo alguno. Por primera vez, se sintió libre. Y necesitaba calma. Y te soy sincero, por un tiempo no me hizo falta. Además, confesó que debido a la adrenalina y la euforia que vivió durante un par de años, cayó en esos excesos de la fama. Drogas, le he dicho sí a las drogas. He sido hombre, y he tenido mis altas y bajas emocionales. Un año y medio duró ese retiro y se publicaron dos recopilatorios, La Historia y The Best of Ricky Martin. Al volver, Almas del Silencio, producido por Emilio Estefan Jr. y Tommy Torres, lo colocan nuevamente en el umbral de los éxitos con temas como Tal Vez de Franco De Vita, Asignatura Pendiente de Ricardo Arjona y Todo Queda en Nada. Tal vez será Tal vez se me olvidó que yo te amaba Y ya se vuelve Ir a Plutón De Monclo Es mi natura pendiente Escucho comentario De todos mis Todo el abismo Todo el abismo Este disco no solo marcaría su regreso, sino también un costoso divorcio con su mánager Ángelo Medina. Ricky encontró una dudosa administración en su carrera y exigió a través de una demanda dos millones al representante. ¿Cómo respondió? Pues con una contrademanda por cerca de 64 millones de dólares. Lo que sabemos es que sí lo solucionaron, pero con un arreglo entre cuatro paredes. El Boricua tiene una gran sensibilidad por la humanidad y en el año 2002 crea Ricky Martin Foundation, una institución que ampara los derechos de los niños y jóvenes. Las acciones que llevan a cabo esta organización son variadas. Torneos deportivos, talleres para educar a los adolescentes, galas benéficas, todo ello destinado a educar y erradicar la trata de seres humanos. Durante los premios ALMA, tres niñas de la India que él apadrinó y les cambió la vida fueron las que le entregaron este reconocimiento. De la India que tú rescataste de un basurero, vinieron del otro lado del mundo para estar contigo ahí y sorprenderte cuando te daban ese homenaje. Año 2005. Llega al live con temas en inglés y español. Uno de los más destacables fue ¿Qué más da? Sin embargo, este año estuvo en marco por algo más que su música y es que le puso punto final a su relación estable con Rebeca de Alba. Durante siete años, ambos protagonizaron uno de los romances más mediáticos, pero antes de ella se le relacionó con Alejandra Guzmán que le rompió de verdad el corazón. fue un amor frustrado pero lo quiero mucho. El rollo es que yo también quería volver con mi ex que era el papá de mi hija y me quedé con el perro de las dos tortas. Alejandra, una mujer divina, electricizante, con los besos increíbles. ¿Te rompió el corazón ella? Es un poquito, me rompió el corazón un poquito. Oye, soy hombre. Con Rebeca la relación era criticada pues ella le llevaba seis años por delante y un dato que seguramente no conocías es que estuvo esperando un hijo del boricua y que se querían de verdad. Incluso el cantante visitó una joyería para comprarle un anillo de compromiso. Ricky te quería comprar el anillo de compromiso en Puerto Rico en un centro comercial y fue tal el alboroto de las fans que no lo compró. Es que no es genial. Cuando Ricky en el 2010 anunció por Twitter su inclinación sexual, muchos lo atacaron diciendo que había fungido de tapadera. Otros la calificaban de lesbiana. Durante una entrevista con Jordi Rosado dijo que ambos se amaron pero cuando él dio la noticia no fue ninguna sorpresa. Ella ya lo sabía. ¿Qué importa si una persona es gay? Si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué valores tiene, qué te aporta, qué te da. Año 2006 En este año llega uno de los formatos más famosos para Ricky Martin, su disco MTV Unplugged que trae baladas como una muy bien bailable Pégate. Luego le ha seguido un disco recopilatorio, otro en directo y también un lanzamiento inédito de un álbum en el 2011. De aquí se desprenden temas como Lo mejor de mi vida eres tú, y frío. Ya en la onda del reggaetón vuelve en el 2014 a unir su voz con Wisin y la talentosísima Jennifer López en el tema adrenalina. Pero un año después esa misma línea urbana la repite en su álbum A Quien Quiera Escuchar donde se incluyen las baladas A Dios Disparo el Corazón y la popular La Mordidita. Además, en el 2016 vuelve a liderar las listas con Maluma en el tema Vente Pa' Cá. Vente el cuento de una vez Vente pa' Cá Vente pa' Cá Vente pa' Cá Como ya sabemos los rumores siempre existen y una relación con Maluma fue una de ellas. Lo cierto es que en el 2010, dos años después de que nacieran sus mellizos Valentino y Mateo, el artista decidió que no les enseñaría a mentir a sus hijos. Así que a través de Twitter anunció su homosexualidad. Tuvo varios romances pero no fue hasta que conoció al pintor Joanne Joseph con quien finalmente encontró la familia que enelaba. Ambos se casaron en secreto en el 2018 pero no descartan una boda de tres días junto a sus otros dos pequeños Lucía y Rain Martin. Año 2020 Ser padre no ha limitado su carrera y este año tenía pensado lanzar un disco de larga duración. Sin embargo, por la propagación del coronavirus decide hacer un EP llamado Pausa. De aquí se desprenden tiburones y cántalo con Bad Bunny y Residente. El multifacético Ricky Martin es sin duda uno de los cantantes más conocidos mundialmente y su vasta trayectoria lo deja en lo más alto a nivel artístico. Tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood múltiples reconocimientos. Esto le bastó para que una mujer pagara en un evento benéfico casi 80 mil euros por un beso suyo. ¿No me crees? La mayor parte de su vida estuvo acorralado de reflectores pero ya para estos tiempos lo único que busca es esa intimidad con sus hijos y su pareja. Así que cuando necesita huir del mundo se aloja en su isla privada en la costa de Río de Janeiro que adquirió en el 2007 por 5.5 millones de euros. ¿Aún dudas de lo grande que significó para Latinoamérica? Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Ricky Martin al igual que a mí. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.